que rollo gente de youtube como estan el dia de hoy espero que se encuentren chido muy bien ahorita vamos en camino a el centro de zapopan este video va a estar cortito se va a tratar nada mas sobre el centro vamos a ver que nos encontramos por ahi ahorita venimos saliendo de bosque de los colombos y queda aqui cerca del centro de zapopan vamos a ir a conocer y a ver que sale entonces aqui va ya saben quien y pues vamos a seguir al fin como 13 cuadras despues asi de este vuelo las cuadras y en pura subida al fin vamos llegando alla ya esta el centro de hecho de aqui se puede ver creo que es basilica o catedral no me acuerdo pero llegando ahi vamos a ver que es como vas si ya lo llegaron vamos bien vamos a llegar y pues bueno justamente ahorita nos encontramos despues de caminar como 13 cuadras como de un kilometro cada una de verdad venimos cansadisimos y lo que les sigue ahorita si puedo si tengo oportunidad les voy a grabar como esta la bajada que realmente a nosotros nos tocó de su vida si o no nos tocó de su vida y no hombre venimos bien cansadisimos pero por fin estamos aqui en en el templo de la virgen de zapopan chequen nada mas que belleza que hermosura ya estamos aqui en el templo ahorita vamos a ir creo que por alla me comentaron que estan unos arcos vamos a ir a tomarnos unas fotos chidas y para los que no me siguen todavia en instagram vayan y siganme ahi estoy subiendo las fotos estoy subiendo dos tres cosas que luego de repente no ven en los videos y pues bueno yo creo que esto va a ser todo aqui vamos a seguir caminando a ver que mas vemos vamos a descansar tambien poquito porque estamos muy muy agotados de tanto caminar aparte de todo de que vamos saliendo del bosque los colomos nos vinimos caminando hasta aca si esta algo retirado pero vale la pena entonces vamos a continuar bye una de las cosas que venian ahorita pasándome por la mente es de que se me hace insistoso como luego hay gente que de repente dice ay es que no viajo porque no tengo dinero o ay es que no viajo porque ay no conozco realmente si supieran que osea obviamente si se ocupo dinero comidas transportes y cosas todas las cosas pero caminen no sean flojos de hecho esa es una de las razones por la cual luego de repente ando por todos lados se acostumbra uno a caminar de hecho me gustaría mostrarlos por aqui justamente estoy enfrente de como les comentaba no estoy seguro si es basílica o catedral la verdad no se de la virgen de Zapopan dejen les muestro miren justamente ahí esta como lo pueden ver esta muy muy bonito el lugar son a lo mejor cosas pequeñas pero que para mi significan mucho entonces vamos a seguir conociendo lugares nuevos este para mi es un lugar que estoy conociendo apenas Zapopan centro el centro de Zapopan y me ha encantado entonces vamos a continuar ahorita vamos a ir a un lugar que creo son los arcos de Zapopan y vamos a ver que hay miren aqui se estan divirtiendo los niños con los puestes pero bueno vamos miren igual que ayer con lo de Tlaquepaque aqui tambien se encuentran este tipo de obras y la verdad estan muy muy chidas esta gigante esto chequen el detalle si le damos la vuelta esta esta justamente asi luego hacia aca esta asi se los vuelvo a repetir estamos en Zapopan y chequen nada mas como esta es una cosa de verdad increible muy chida y vamos camino a los arcos que esta ya de aquel lado a tomarnos unas fotos que se los vuelvo a recordar mi instagram es ángel bravo vayan a buscarme por ahi para que vean las fotos y jugaras vamos ahora sigue tomarnos unas fotos turistas super turistas en las letras de Zapopan asi que vamos miren chequen esta calle muy bonita muy colorida y ya llegamos a los arcos entonces vamos a tomarnos las fotos chidonas y a continuar justamente aqui acabamos de llegar a la zona de donde estan los arcos ahora si nos vamos a tomar las fotos chidas pero les quiero enseñar el lugar a quien no conozca porque hay mucha gente que se conoce luego me dicen es que ya conocemos o es muy conocido pero hay otras personas que no conocen y las gustaría conocer entonces vamos a mostrarles el lugar chequenme aqui todo esto es la fuente muy bonita ahi estan los arcos muy muy bonito lugar para tomarse unas buenas fotos esta justamente enfrente de la estacion de Zapopan para los que vengan en tren y pues asi la cosa Joaquin que opinas Joaquin sobre esta situacion pues ya escucharon a Joaquin esta muy chida la situacion y si realmente esta muy bonito aqui muy muy padre y pues yo creo que como tenemos esta vista tan bonita en la parte de atras de nosotros aqui vamos a finalizar este video igual vamos a continuar nosotros con esta aventura este video ya va a quedar aqui siganme en instagram para que sigan viendo por donde andamos todo ese rollo ya cuando acabamos de grabar y pues nada nos vemos en un próximo video den like suscríbanse comenten y compartan tengo tengo el orgullo de ser peruano es acá el compito Antonio que anda cantando bueno cuídense mucho nos vemos en un próximo video hasta luego chao chau 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 Chau.